Si querés pasar la bomba, escuchar Este sábado llega Megatrix Un nuevo programa para todos los chicos que te va a sorprender Con juegos, curiosidades y mucha diversión Nunca te olvida, siempre está, es pura vista, vida Megatrix es para vos, para vos Megatrix, desde este sábado a las once y media de la mañana Por Telefe ¡Suscríbete!